¿Y este quién poronga es? ¿Y este quién poronga? ¿Y este quién poronga es? ¿Y este quién poronga es? ¿Y este quién poronga? ¿Y este quién poronga es? ¿Y este quién? ¿Y este quién poronga es? La voy a cagar mejor que nadie Estamos hablando de gente que son agentes libres Exacto Ninguna Y llevan meses de agentes libres Exacto Ya vieron Pasaron las 48 horas Y pasó exactamente Lo que yo sabía que iba a pasar Contestó Pero el mente de Mime Mayor No aceptó El reto de la gloria Y ustedes se pueden preguntar ¿Por qué no aceptó el reto de la gloria? Es fácil Tiene miedo ¿Y por qué tiene miedo? Porque él no es real Él sabe que si se llega a ir en vivo Conmigo a debatir No le iba a pasar bien Porque todo lo que El mente de mí me mayor hace Es predeterminado Lo mejor de todo Lo que me gustó Es que Lo hizo sufrir Mental y físicamente Sí So Psicológicamente Le ganó Le ganó Porque Si tú pones a ver Las cosas que dijo Pong Yo seré el bueno Y me parece que el buen hombre No Porque todo el mundo sabe Que Pong también se las trae Esto es la madre Es que eso está demasiado Hacho perdóname Pero esto es demasiado cabrón Mano Eso que es tan Ustedes tienen que entender Eso es lo que me Mano Y eso es lo que me molesta Que obviamente Pues viven la grada En WWE Ya es PG No se puede hacer Ese tipo de historia Pero Hay maneras De cuando tú le das Una cierta Libertad Al Sí ¿Viene por primera vez? No Renuncié Y vengo a pedir Mi empleo de nuevo Por ahí Suplicantes Así que vuelve Arrastrándose ¿Eh? Una actitud sensible Sería no hacer escándalo Al respecto La gloria Es all elite No se pierdan toda la cobertura Aquí Oh, that's classy Oh, I can't But this is going too far This led to that fan Absolutely losing it And trying to get over The barricade To I can't No se pierdo